¿La educación de la República Dominicana debería reconsiderar presencialidad de año escolar por aumento de casos de COVID en el país? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Pregunta del día, ¿considera usted que el Ministerio de Educación de la República Dominicana debería considerar presencialidad de año escolar por aumento de casos de COVID en el país? Vamos a ver qué dicen, qué opinan ustedes. En el camino le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. Muy bien. A propósito de eso, educación pide a estudiantes y personal no acudir a clases ante sospecha de COVID-19. Casos continúan en aumento. El Ministerio de Educación de la República Dominicana, Miner, informó ayer domingo que se mantiene vigente el Protocolo General para el Retorno a las Aulas ante cualquier presencia de síntomas sospechosos de COVID-19 y pidió a los estudiantes y personal docente no acudir a las aulas ante síntomas o sospecha de la enfermedad. Así lo informó el Miner a través de una nota de prensa donde afirmó que las autoridades educativas de cada centro educativo y en cada distrito escolar en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud Pública han sido entrenadas sobre el correcto proceder en estos casos, activando inmediatamente el Protocolo de Bioseguridad. Recordamos que a finales de la semana pasada, la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP del municipio de Jaina, en San Cristóbal, hizo un llamado de alerta máxima a las autoridades de educación por los casos de COVID que hay en el 14. Escuelas de esa demarcación y la sobrepoblación escolar, mientras que en esta ciudad el presidente electo del referido gremio Robert Fías comunicó nuevos contagios en diferentes centros educativos de esta seccional. Vamos a ver. Ahí están las imágenes de la información que acabamos de darle. Vamos a ver, Carolina. La verdad es que esto era de esperarse. Realmente un aumento en los contagios, el aumento de la positividad. Teníamos anteriormente que entre 300, 400 personas eran los infectados. Tenemos que andan entre 800 y 900. Claro está que esto se va a ver la cantidad de pruebas. ¿Qué está haciendo Salud Pública? A los centros educativos se está yendo a realizar pruebas. Por ejemplo, en los centros de estudio como los politécnicos se estarán realizando pruebas de COVID gratuitamente. Creo que apelar, como desde un principio, a la conciencia de cada quien, y no solo en el sector educativo, señores. Hay gente que está dispuesto a estar en la calle contagiado, porque se ha normalizado un poquito esto del COVID. Pero lo que usted no sabe, que si bien es cierto, a usted le da la enfermedad, usted se contagia y usted tal vez no le esté afectando tanto. Pero si usted contagia a una persona que sea vulnerable, sencillamente usted lo puede matar. Es así. Usted no lo está matando con un arma. No lo está matando porque lo chocó. Lo está matando porque anda contagiando a personas. Posiblemente usted sabiendo que tenga síntomas. Entonces, ante todo esto, a la conciencia de cada uno de nosotros. Una de las cosas que hemos hablado acá es lo que tiene que ver con el rol de las autoridades. Salud pública, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. Para nadie es un secreto. Nosotros lo sabemos acá. El ciudadano lo sabe. Los dominicanos, los padres, los maestros saben. Que este protocolo establecido por Salud Pública y por el Ministerio de Educación en los centros educativos no se iba a cumplir ni en un 50%. Cuando hablamos de centros que no tienen agua potable, que no tienen los baños en condiciones óptimas, el gel, el alcohol, el distanciamiento en un centro, en un aula, en un cuarto, porque eso es lo que viene siendo un aula, cuatro paredes, niños, que hasta los adultos cuando están juntos relajan, el distanciamiento, el compartir, el hablarse de cerca, el pasarse cualquier cosa. ¿Qué vamos a esperar de los niños? O sea, esto no nos debe de sorprender. Esto no nos debe de sorprender. Y yo decía cuando saludaba, o sea, ¿qué va a pasar para diciembre? Nosotros tenemos la apertura total. Tenemos la apertura total. El tema de la tarjeta sí ha presionado un poquito para que una cantidad de dominicanos, estamos hablando de más de un millón de dominicanos en dos semanas, 13, se han vacunado, que no lo habían hecho, o la segunda dosis. La tarjeta de vacunación, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el distanciamiento en qué porcentaje se está cumpliendo en la población, en los lugares públicos, en el día a día con los ciudadanos. La tarjeta de vacunación, si tú no usas la mascarilla, no estás en nada. Si en un lugar, en un establecimiento te piden la tarjeta y entonces el que te va a atender tiene la máscara aquí abajo, que no te la pida. Eso por un lado. Entonces, ante todo esto, ¿qué podría pasar en los adelante, en un mes? O sea, estamos a ocho. Para diciembre, los días feriados, donde se intensifica el comportamiento de los ciudadanos en lo que tiene que ver con compras, con el compartir, el beber, y se nos olvida, ya que de por sí está casi olvidado, esa norma, ese protocolo que debemos de tener con el COVID. Ya ustedes saben el aumento que podría pasar, o la tasa de positividad, que está en un 13. Hay cinco provincias que tienen el 574 casos de los mil y algo que fueron declarados en estas últimas cuatro horas. Es un porcentaje altísimo. Claro. Es un porcentaje altísimo. Están en alerta. Ante todo este panorama que tenemos, amados, franceses, amigos televidentes, tenemos este panorama que se está viviendo del contagio, de la positividad, de los internos que están aumentando. Ahora, cuando llegue, pase este mes de noviembre, que entre diciembre, y que haya un nivel, porque la tendencia es lo que te dice, cuando haya un aumento importantísimo, que ponga los centros hospitalarios así, y el nivel de contagio es mucho más elevado, que esté en un 13 o un 14, el gobierno tendrá que tomar medidas. Y usted sabe lo que significan esas medidas. Restricción de los horarios, hasta un posible encierro, como ha pasado en países como Rusia. El gobierno dio una semana total cerrado, y que de vacaciones, pero eso era cerrado, porque qué vacaciones son cuando usted tiene todo un país cerrado. Y ya cerrar, amados, diciendo, es apelar a algo que lo hemos hecho de un principio, que solo lo tiene quien de un principio lo ha tenido, que es la conciencia y la responsabilidad. Más adelante veremos. Gracias, adelante. Mira, la advertencia fue hecha, y de hecho, tenemos múltiples referentes en las cuales República Dominicana pudo sortear su suerte respecto a la apertura de la docencia. Ya se advertía que traería consigo rebrotes, que traería consigo el que el niño, que tiene mayor resistencia a los efectos del COVID, pudiera infectarse en el jugueteo de un recreo con sus amiguitos, y esto, al irse a las casas, con un tanto de síntomas, o pequeños síntomas, o quizás sin sentirlo, lo llevara al padre, al abuelo, a los mayores. Y esa fue la suerte que estábamos corriendo, o la parte que nodal. Pero, de hecho, ha valido más la posición de la Comisión Económica, como se llama, el Consejo Económico de Educación, que es ese consejo ataviado por los comerciantes del área de la educación, que todo lo venden, que todo lo negocian, y la salud de la población escolar en riesgo. Yo diría que a esto, si no nos van a devolver el dinero de lo que ya significa poner en apertura la docencia, que por lo menos se vea desde el MINER, conjuntamente con salud, se vea que tienen comprensión de la problemática, y esa comprensión de la problemática le lleve a tomar medidas, por lo menos, esas que se toman en Estados Unidos, por conocimiento de los mismos, en ocasiones ha salido infectado el profesor, se mandan a las casas, porque se cierra esa semana, y empiezan las clases virtuales. Eso puede ser. Eso puede ser, perdón, Francia, donde hay denuncias de padres y de representantes del sector de educación que te están diciendo que en los centros hay COVID, pero los centros están abiertos. Pero están abiertos. Entonces, lo correcto sería que se viera una medida tomada a raíz de la prevención y el conocimiento del foco que se registra por un profesor o uno o dos niños. De esa forma, se manda un mensaje de que realmente la autoridad tiene control o conocimiento del problema. Pero dejarlo a la suerte es crear mayores problemas. Entonces, inmediatamente se identifica en una escuela, en la clase o en los cursos que se identifiquen personas con síntomas deben ser cerrados. Y por siete días que esa persona se vaya a la a la casa, al tratamiento y demás. Yo creo que deben tomar las medidas. Mira, yo pienso que ustedes pierden de vista el hecho de que hay un nivel de responsabilidad particular de cada quien que no se está cumpliendo. Y eso es quizá lo más grave que ha estado ocurriendo para el tema de los contagios. Off record, yo le voy a hacer una historia que no me atrevo a decirla frente al micrófono. Porque realmente involucra a alguien a quien yo quiero mucho. Ya. Pero realmente yo pienso que uno de nuestros grandes problemas es la inconsciencia de haber aceptado el tema de la pandemia, el tema del COVID-19 y el tema del nivel de contagio que conlleva y evitar hacerle daño a los demás. O sea, es decir, mira, si yo estoy contagiado o he estado cerca de alguien contagiado, pues yo tengo que recluirme, ¿verdad? Irme a hacer una prueba, a ver si estoy sano, si... Y entonces evitar la cercanía con otro. Hay casos muy sintomáticos de gente que ha estado cercano, muy cercano, como el caso de una pareja de esposo, por ejemplo, que son muy cercanos independientemente de que haya algún cuido, ¿verdad? Pero como quiera es inevitable. Entonces, hay gente que no ha sido contagiada a pesar de la cercanía, pero aquí básicamente, señores, porque esta es una enfermedad de las grandes ciudades, esta es una enfermedad de las grandes conglomerados humanos. Miren, yo le preguntaba al señor que está conmigo en Naranjo Dulce y él me dice que él no ha escuchado que en el campo donde yo tengo la casa, por ejemplo, haya alguien con el virus de ahí, de ese lugar. Gente que va y que viene, eso sí, pero de ahí, decir que fulano mi vecino que trabaja o que vive en una casita al lado de donde tiene la finca Gille, ponete un ejemplo, se infectó del... ¿Por qué? Porque no hay aglomeración, no hay grupos de gente y eso implica una responsabilidad particular, independientemente de que los contagios en la escuela era de esperarse sobre todo que ese nivel de irresponsabilidad también se da en la escuela, porque yo te voy a decir una cosa, todo profesor tiene derecho a decir yo no me quiero vacunar, además, era lo que decía en una ocasión Yerian Lantigua acá cuando comenzó toda esta discusión y él decía con relación a la escuela y a la reapertura y él decía bueno, pero si el que está vacunado no quita que tú te contagies o no quita que tú contagies a otro entonces hay que ver el tema de la vacunación pero indudablemente que si un profesor no está vacunado lo correcto fuera que fuera a su aula si va a dar clase y no se quita una mascarilla y observe el protocolo de manera rigurosa como un asunto de responsabilidad pero eso es lo que no hemos tenido con este asunto del COVID fíjense que hemos vuelto a unos niveles estamos hablando de mil y pico de infectaciones cada 24 horas mal contada como cuenta el Estado cuando no le convienen cosas y entonces realmente nosotros necesitamos insistir en el tema de la responsabilidad particular de cada quien miren eso que dijo el Ministerio de que pide a los empresarios una mayor colaboración es verdad yo he visitado lugares en la capital negocio donde me preguntan está vacunado si aposiga pero no me exigen que se la muestre yo voluntariamente le he sacado y le he enseñado una tarjetita que tengo donde está una reducción plastificada de las dos vacunas la otra no la tengo encima pero ya entonces en definitiva hay una irresponsabilidad o sea hay un descuido enorme como lo hubo en la escuela el ministerio durante el año que se pasó dando clases virtuales a través de radio televisión redes sociales pudo haber preparado la escuela para cuando volviéramos que podía hacerlo en un año para revisar a cual le falta agua donde hay que comprar un tinaco cosas así entonces porque vivimos improvisando y ese ministerio sobre todo ese ministro es un improvisador brillante tipo brillante improvisando armando armando cosas para después dejarla así o que no se hagan o que se hagan a media entonces óigame óigame pudimos haber aprovechado el dominicano el dominicano lamentablemente esa ese maldito gen que llevamos en la sangre de que la carga se arregla en el camino es una desgracia para la república dominicana y para el dominicano como sociedad óyeme así es que somos la carga se arregla en el camino y esa frase aunque parezca sencilla aunque no parezca tener importancia o sea un refrán o sea una expresión jocosa pero es como vivimos es como actuamos tú me entiendes es como vivimos es como actuamos tú no tú no piensas en el mañana tú no miras más allá de tus narices y por eso es que fracasamos porque nada lo planificamos nada lo armamos el negocio de la educación en la república dominicana es un negocio muy lucrativo al punto que generó el poder que detrás de él se ejercía no fue un logro yo siempre lo sostengo no fue ningún logro de pueblo fue la insistencia y la astucia que tuvieron los comerciantes de la educación en aquel momento para forzar un aumento del presupuesto que en la media de la de la de América Latina los mejores presupuestos de educación anda por el 6% ni siquiera por el 4% sino por el 6% y hay muchísimas informaciones y de aquellas cuando leonel decía que el problema de la educación no era de dinero conocía muy bien la estructura económica que detrás de la escuela existe y con ellos el otro sector privado de la educación del impartir docencias porque me refiero al mayor proveedor del estado o del sistema de educación que son los que promovieron y pusieron canales de televisión y voces a favor de que el estado o los gobiernos aceptaran incluir en su presupuesto no menos del 4% para la inversión de la educación nadie hizo nunca un paralelo de lo que era la inversión económicamente y los resultados que buscaríamos entonces a todo eso solamente se le ha procurado más que salud que es lo que está en la necesidad hoy y que le demuestra con estos rebrotes y con esta incidencia del COVID en las escuelas más la denuncia del ADP respecto a maestros que no se han vacunado en la provincia y maestros que han dado positivo en las escuelas conjuntamente con estudiantes lo menos que puede hacer en Miner es dar muestra vuelvo y repito de conocimiento de lo que está sucediendo y conjuntamente con salud cerrar esos esos lugares con un periodo de apertura obviamente y preparar o mantener preparado para cuando eso se dé las conexiones a internet que necesite esa escuela cuestión de que se vayan a sus casas por una semana como lo hacen en Estados Unidos y luego de 7 8 días regresar a la presencialidad pero garantizando que las pruebas den negativa eso tiene su costo eso tiene su sacrificio pero es mejor y es frenar la propagación a más allá de lo que ya aparezcan infectados en la escuela es mi propuesta nosotros lo que como en lo particular desde un principio debemos de seguir es auspiciando a la vacunación si bien es cierto que no te evita contagiarte al 100% hay estudios que los establecen universidades como la de Oxford han establecido que la carga viral del virus es menor eso se ha dicho desde un principio la potencia del virus no es la misma en mi que estoy vacunada que me contagie yo no tengo esa carga viral para contagiarte a ti si ya tengo la vacuna porque el virus no está tan el nivel de potencia no es igual universidades en Arizona en el Reino Unido se han hecho estudios con este tema entonces si nosotros tuviéramos a la población que la tenemos en un cuanto está por provincia los datos algunas están casi en un 80 en un 70 han sobrepasado la propuesta que hizo el gobierno para la apertura si tuviéramos una población con un 90% vacunado en su totalidad o ponga usted un 80 esto pasaría como una gripe normal y de alguna forma acabaríamos con el problema lo disminuiríamos señores nosotros tenemos en el país y yo lo he dicho anteriormente una tasa de muerte importante anualmente por la influenza o sea aquí muere gente de gripe de la H1N1 esos datos parece que no impactan o no llegan porque como no es una pandemia pero si es una gripe que mata señores mueren cientos de niños anualmente mueren miles de ciudadanos dominicanos y es un proceso de vacunación que se hace anual y que los médicos y que salud pública hace vacunación masiva por ejemplo ahí está el caso de la senadora Faride que este año que no se vacunó pero tiene este virus y es muy peligroso en los países caribeños donde el cambio de temperatura donde siempre hay procesos gripales casi en todo en las diferentes temporadas temporadas ciclónicas en los tiempos de diciembre o sea no tenemos como estaciones así tan específicas sino que el alta y baja de los cambios en el ambiente produce que nuestros niños que nuestros adultos gente que tiene procesos o situaciones pulmonares pues estén todo el tiempo con neumonía que estén con gripe y para eso es que son las benditas vacunas para que la gente no muera para que ese impacto que le puede causar una enfermedad como estas tantas que tenemos en nuestro país y en el mundo disminuyan como es que se han erradicado las principales enfermedades del mundo contagiosa no es por el aire ni por la luz ni por nada o sea es por las vacunas entonces cuando nosotros entendamos esto y nos olvidemos de tanta teoría de tanta cosa que si fue que lo hicieron bueno y el problema está que usted va a hacer se va a dejar morir o va a seguir entonces contagiando más personas o sea ya tenemos el problema el asunto es resolverlo y desde el gobierno o sea nosotros mi preocupación en este momento vuelve a la que teníamos el año anterior cuando vengan estas fiestas navideñas qué va a pasar en enero o sea qué va a pasar en enero con una economía que viene tambaleante con una escasez de liquidez la gente no tiene cuarto en buen dominicano la cosa está muy alta muy cara entonces el panorama que tú podrías visualizar vislumbrar no es muy positivo ante todo esto entonces vamos nosotros como ciudadanos a hacer nuestra parte Amado se ríe yo me río porque estaba pensando que alguien me dijo que se estaba haciendo un grupo un movimiento para no beber en diciembre eso economizaría unos pesitos verdad hay muchos gastos que a veces no son necesarios pero más allá del tema de la bebida no me motiva más allá Amado es un tema muy serio más allá del tema de la bebida vamos nosotros a colaborar señores para salir para salir de este problema hay que los niños si su muchachito usted lo ve que tiene gripe que tiene fiebre que está con algún síntoma que esté fuera de su condición de salud normal préstele atención no lo mande el centro de salud e igual los maestros como vimos caso acá que denunciaban que el maestro que la esposa que tenía COVID como que no y que claro entonces en nosotros está en cada uno de nosotros está aportar ese grano de arena para poder salir de esto vamos a la vamos a la pregunta del día vamos a recordarle a los amigos televidentes la pregunta del día considera usted que el Miner el Ministerio de Educación de la República debería reconsiderar presencialidad de año escolar por aumento de casos de COVID en el país peace